Este baile ya viene para ganar un notito más, estamos en un programa de sesión, Eva Rosario dice así ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 ¡Ey! 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 Mira cómo va esa muchacha, compadre. ¿Cómo va esa muchacha? Con la cintura. Con la canela. Con la cintura. Con la cintura, compadre. Cintura, compadre. ¡Ese es la cinta de Chico Nave! ¡Ey! Con la cintura, compadre. ¡Ey! 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 No hay una llave. ¡Ey! ¡Ey! ¡Suscríbete al canal!